Ok, ok, muy buenos días, muy buenos días traders, nuevamente aquí operando en vivo en directo, vamos a ver un pequeño resumen de lo que fue la jornada de hoy, jueves 25 de abril 2019, una muy buena jornada de trading, antes que nada gracias por estar ahí y les recomiendo que por favor se den suscribir al canal porque tendremos muchísimas novedades aquí en adelante, recuerden como siempre les decimos, habrá cursos, clases de mentoring, va a haber nuevas sesiones que se lanzan a partir de la semana que viene, hay nuevas cosas programadas, así que por favor denle suscribirse para no perderse de ningún video, de ninguna de estas novedades, además que operamos en vivo todos los días durante dos horas y media de mercado, en vivo y en directo a través de nuestro canal, así que por favor denle suscribirse para no perderse de ninguna de estas novedades, aparte si les gusta el video compartan porque es lo único que pedimos, el me gusta y compartir, si quieren compartirlo o no, para de esta forma poder seguir ayudando a la comunidad, ayudando a seguir creciendo este gran proyecto, este gran programa de trading que estamos teniendo. Chicos, hoy el día de hoy lamentablemente no tendremos el video de las operaciones que realizamos en vivo, si podrán verlo en el canal, en el canal podrán ver las operaciones, está la sesión de trading completa de dos horas y media, las primeras dos horas y media de mercado, media hora de pre-market y luego las dos primeras horas de mercado, y verán, podrán ver no solamente las operaciones que yo realicé, sino hoy también podrán ver las operaciones que realizó Pablo, porque hoy se transmitió la palabra, la palabra, en gran parte se transmitió la pantalla de Pablo, y hizo muy buenas operaciones en corto hoy, así que hoy les recomiendo que vean el video del día de hoy, porque aparte de estas dos que vamos a mencionar, van a ver las dos operaciones que realizó Pablo. Las dos acciones realizadas es LV y SMCSA, dos operaciones en largo para mi caso. La primera acción que operamos fue LV en 5400, vamos a retrasar un poco para poder verlo, eso fue una operación magnífica, realmente fue una operación magnífica, con una corrida de precio muy buena, que pudieron aprovecharlas mucho, en la sala la han aprovechado muchísimo, fue muy clara, con una presión, tenía LV, bueno, una operación que está a la alza, más del 3%, en un valor de 50 dólares el 3% es mucho, es considerable al menos, buena liquidez, buena volatilidad para LV, 5400 mostraba una fuerte resistencia, es decir, una presión vendedora sosteniendo el precio, y pudimos ver claramente cómo aumentaban los compradores, hacia la presión vendedora que sostenía el precio. Fue claro el quiebre de LV, fue muy claro el quiebre de LV en 5400, la entrada de compradores, fíjense en la entrada de compradores, y en dos velas, bueno, llegó 50, 60 céntimos, corrió en dos velas, yo no llegué a sacarle, creo que en promedio fueron 22, ¿por qué? Porque tomé ganancias, ajusté el stop, volví a tomar ganancias, volví a ajustar el stop, volví a tomar ganancias, volví a ajustar el stop, y en promedio creo que me quedó 22, 23 céntimos, aún así, fue una muy buena operación, un breakup muy claro, muy fácil de ver, muy cantado, muy buena operación de largo, fue la primera del día que había realizado, tuve que esperar bastante para realizar la primera operación, pero esto se debió a que, como Pablo estaba transmitiendo la pantalla, estaba aún más centrado en algunas operaciones que estaba haciendo él, que eran en corto, que yo no pude tomar, pero que también fueron muy buenas operaciones, así que primera operación del día, breakup en LV, una acción que ha estado alcista, con noticias positivas, con muy buena liquidez, muy buena volatilidad, lamentablemente no tengo el video como para que lo puedan ver, porque me olvidé de grabar la pantalla, me voy a admitirlo, fue mi error, pero pueden ver en la sesión del día, la pueden ver, porque si bien yo no tenía mi pantalla, sí la tenía Pablo, y Pablo puso esta acción, y la pudimos analizar en vivo e indirecto, así que la recomiendo. Vamos a pasar a la segunda acción del día, que fue CMC SA, es una acción que reportó ganancias en pre-market, ya es una acción que reportó en pre-market, nosotros ya la habíamos analizado en pre-market, la teníamos en cuenta en pre-market, es una acción que había ya reportado ganancias en pre-market, esta acción la operamos en 43.50, creo que me terminé tomando en 43.51, en este precio 43.50, había una fuerte también presión vendedora sosteniendo el precio, es una acción que había reportado ganancias en pre-market, y que comenzaba a tener entradas de compradores a partir de las 10.40, las 10.45 aproximadamente, comenzaron a entrar compradores, ¿sí? Nuestra entrada fue a las 10.47, si no me equivoco, comenzaron a entrar compradores a partir de las 10.47, a ver si... Demen un segundo. Sí, a partir de la... porque tengo el... Estoy mirando justamente la operación, acá están las mil acciones que me tomó en 51, bueno, y de ahí para arriba. Empezaron a entrar compradores en .50, aunque me tomó en 51, y bueno, la corrida de esta acción fue más larga de lo pensado. Esto es un break-up de tendencia, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, una tendencia alcista, con una fuerte presión compradora, una fuerte presión, una fuerte tendencia alcista, si ven la distancia con la media de 200, o cómo se comienza a separar, es una expansión, fíjense, en las medias de 8 y 21, un poco de análisis técnico, cómo se comienza a expandir, esto da una muy buena expansión en la acción. La verdad es que muy interesante, muy fácil de ver, muy fácil de analizar, muchos chicos también en la sala pudieron aprovecharla, si ven el gráfico en 5 minutos también estaba muy interesante como para poder hacerlo, fíjense que estaba el máximo del día, 43.50, máximo en premarque, en realidad, creo que este máximo lo había marcado a las 9.30, apenas había abierto, par de segundos antes, marcó el máximo, y ahí fue donde tomamos. La verdad es que fue una muy buena operación, en largo, un buen break-up de tendencia en este caso, y la verdad es que fue más largo de lo que yo pensaba. Es decir, es una acción que, fíjense que la volatilidad no es tan fuerte, entonces, no esperaba un quiebre y que vaya 30 céntimos como fue, yo esperaba un quiebre y que vaya 15, y que haga la corrección como luego la hizo, pero la verdad es que no me esperaba la corrección en 30 céntimos, y no me la esperaba en 15, así que comencé a tomar ganancia a partir de los 12, a ver, 43.62, primera toma de ganancias, media posición, 43.63, también me sacó otra parte más, 65, luego cuando corrigió, iba ajustando el stop, y me terminó sacando. La última parte, en realidad me la sacó en 65, porque fue mi error. Yo quise poner el stop, y me sacó. Pero la idea no era quitar en 65 la última parte, creía que era un quinto, no era quitármelas ahí, era dejarla correr, tal vez me lo hubiera sacado o sea por 70 y pico, pero ajusté mal, puse mal el stop y me terminó sacando la posición. Un error nada más, pero un error que está a favor, cosas que pasan, y la verdad que fue también una muy buena operación. 30 céntimos corrió esta acción, no me esperaba tanto, pero bienvenido sea, obviamente, una muy buena ganancia, como para la segunda operación del día, segunda operación de ganancia, y ahí terminó mi jornada de trading, porque después no hicimos otra operación. Si analizamos otras acciones, fue por ejemplo el caso de NVDA. Toda esta corrida de NVDA, todo este rally de NVDA, les recomiendo que vean el video del día, el video del día de hoy, fíjense que fue a las 10, 10.05, 10.10, a las 10 de AM, todo este rally de NVDA, les recomiendo que lo envidia, que vean el video del día, porque está explicado detalladamente, como esto era una muy buena operación en 107, como había que tomar ganancia y agregar en 106.50, como había que tomar ganancia y agregar en 106.00, fue una operación muy clara, de entrada de vendedores, de presión vendedora, que acompañaba junto al SPY, que lo voy a poner aquí abajo, para que lo puedan ver, porque si ven el SPY, hizo exactamente lo mismo, en un minuto vamos a verla, estaba acompañando justo a NVIDIA, fíjense, lo de abajo es el gráfico del SPY, NVDA es arriba, yo sé que parecen iguales, pero no son iguales, el SPY estaba a punto de quebrar el BWAP, y una vez que el SPY quebrara el BWAP, este iba a tener un rally bajista como el que tuvo, y bueno, de hecho lo hizo, y NVIDIA sigue mucho al SPY, y ayudaba a esa operación, esta fue una operación cantada, que la pudimos ir viendo paso a paso, y explicando el porqué, aunque debo admitir que yo no la operé, sí, Pablo tampoco la operó, porque no está dentro de su rango de precio, dentro de su riesgo, así que tampoco la operó, pero fue muy interesante para ver y para analizar, recomiendo que la puedan ver. Esto es todo por hoy, un pequeño resumen de lo que fue del día, recuerden, dos acciones operadas, LV, SMS, SA, muy buenas las dos operaciones, y simplemente fue una jornada positiva, cuarta, chicos, cuarta jornada positiva de la semana, la semana pasada fue una semana muy complicada, era normal, era probable, porque había un día festivo y demás, pero fue un lunes bueno, martes y miércoles en cero, ahí apenas negativo, y un jueves que me hizo perder todo lo que había ganado el lunes, así que fue una semana hasta negativa, sin embargo, estas semanas hicimos el mes, así es el trading, puedes tener un día malo y luego recuperar todo en un día bueno, es así, esperamos liquidez y volatilidad para presionar el acelerador, como lo estamos haciendo, y así nomás pudimos sumar, sumar muy bien, estos cuatro días, veremos mañana cómo termina la semana, pero seguramente nos mantendremos en nuestra gestión de capital, nuestro riesgo diario. Chicos, éxitos a todos, y les recuerdo, denle like, comparten si les gustó, y por favor, suscríbanse, porque tenemos muchísimas novedades más en el canal. Éxitos a todos, y nos encontramos el día de mañana, que recuerden, operamos todos los días en vivo y en directo, somos el único canal de Hablo Hispánico, que opera en vivo y en directo, todos los días, en forma absolutamente gratuita, todo. Éxitos, aquí en la descripción del vídeo, además les recuerdo, hay un mega sorteo, donde sorteamos curso, clase de mentoring, y sobre todas las cosas, sorteamos una cuenta real fundada a su nombre, así que, en la descripción del vídeo, tienen toda la, toda la información necesaria. Éxitos a todos, y no se olviden de dejar su comentario, respondemos a todos los comentarios, y mañana los separamos en la sección en vivo y en directo. Adiós.